Plasma, el fantasma Aquella noche, Plasma, el fantasma, salió por primera vez a recorrer los pasillos del castillo. Plasma no tenía experiencia, era un fantasma novato. Había heredado aquel ruinoso castillo de su tío Ernesto, el Espectro. Un espectro andrajoso, birrioso, mugroso. Menos mal que se veía borroso. Plasma, por el contrario, era un fantasma muy presumido, pero su tío Ernesto, el Espectro, no le había dejado ropa decente en el armario. Así que vestía una simple sábana blanca. Estaba muy inquieto. Era su primera noche de trabajo. Plasma, el fantasma, sujetaba en la mano un candil y arrastraba una bola de hierro sujeta a su tobillo por una cadena. Esa era su condena. De pronto se quedó pálido debajo de la sábana. Al fondo de la galería había una niña. ¡Qué nervios! Iba a dar su primer susto y quería que le saliera perfecto. Plasma retrocedió hasta detrás de la esquina. Se atuzó la sábana, sacó lustre a su bola y su grillete. Hizo gárgaras y entrenó un poco la voz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, do. Cuando estuvo preparado, respiró hondo y comenzó a caminar por la galería ululando. Levantando los brazos, arrastrando sus cadenas, poniendo cara de fantasma malo, aunque no se le veía porque estaba debajo de la sábana. La niña le vio acercarse, pero no se le movió ni un pelo del tirabuzón. Estaba claro que Plasma el fantasma no le daba ningún miedo. Plasma estaba avergonzado, abochornado, desconcertado. ¡Wachis! ¡Wachis! Y constipado, se sonó los mocos con el pico de la sábana. Davinia, la niña, le miraba con desdén. No asustarías ni a un ratón. ¡Lárgate de aquí, principiante! Le gritó muy repelente. Plasma el fantasma no pudo aguantarse más. Como fantasma novato estaba muy agobiado. Así que estalló en lágrimas. Lloró tanto y tan fuerte, que a los pocos minutos su sábana flotaba sobre un charco de lágrimas en el suelo. Davinia, la niña, recogió la sábana y se la dio a la doncella de la lavandería. A Plasma la sumergieron en agua ardiendo. Lo llenaron de jabón, lo restregaron por la tabla de lavar y lo aclararon con agua helada. Por si aquello fuera poco, lo retorcieron para escurrirlo. ¡Qué paliza! Luego lo colgaron de una cuerda en pleno sol, entre unos polos y unos calzones. ¡Qué deshonra! Al día siguiente, la doncella recogió de la cuerda a Plasma, el fantasma. Lo almidonó, lo perfumó y lo planchó. No le dejó ni una sola arruga. ¿Quién diría que tenía 1200 años? Plasma el fantasma recorrió aquella noche de nuevo los pasillos del castillo. Subió a las almenas, bajó a las mazmorras, descubrió pasadizos secretos y ocultas escaleras de caracol. Se sentía hermoso, lustroso, pomposo. Tanto que pensó que ya no pegaba en aquel ruinoso castillo. Así que colgó un cartel del portón levadizo. Un anuncio que decía. ¡Se necesita un fantasma! Y así, sin nada de equipaje, se mudó al lujoso palacio, donde vivía su amiga Fátima el Ánima. Que por cierto, le dijo que se quedara con ella eternamente. Porque ella estaba sola, y él era muy guapo. Chapulín colorado, este cuento se ha acabado. Y qué tal, cómo están amigos de Cuentos de la Choza. Un saludo especial a todos en este día. Hoy, sábado 30 de octubre. Como siempre, pedirle a todos los amigos que aún no se han suscrito a nuestro canal. Suscríbanse y activen la campanita. Y nos echen el pulgar hacia arriba. Y también compartan con los amigos. Para el día de hoy, tenemos algunos saluditos, las que hemos podido registrar. Saludos para Maribel Palma. Ella nos dice un saludo con mucho amor para la reina de la familia Palma Gómez. Para mi madrecita Paulina Gómez, viuda de Palma. Que este 2 de noviembre está de cumpleaños. Así que un feliz cumpleaños anticipado para la señora Paulina Gómez. Espero que lo pase de lo mejor en la compañía de sus hijos. En Calera de San Miguel, Valparaíso, Zacatecas, México. Un saludo afectuoso para Elisa Duarte. Y también enviamos un saludo cordial a un amigo que nos ha estado siguiendo casi desde que empezamos con Cuentos de la Choza. El saludo para nuestro amigo Patricio Diego León Chávez. Y también para su hija Melina Ariana. Para Leo Diego, allá en Uchiza San Martín. Muchas felicidades y éxitos amigo Patricio. Saludos también para nuestra amiga Nora Asqui. Para Patricia Collado. También los saludos en Monterrey, Nuevo León, México. Para Gustavo Moreno. También los saludos para nuestra amiga Milagros Chavarría. Y para sus pequeños hijos Joshua y Dayanis. Espero que la estén pasando bien. Allá en Sao Paulo, Brasil. Saludos para Ligne y a toda su familia. Y los saludos también para Liliana, donde quiera que se encuentre. Saludos para Juan Diego Navarro Rojas. Y también para Rosa y sus hijos. Y para toda su familia. Y un abrazo fraterno para todos ustedes, mis amigos seguidores. En este penúltimo día del mes de octubre. Se nos fue el mes morado. Y reiterarles que el día de mañana tenemos todo un programa exclusivo por estas fechas de Halloween. En horas de la noche estaremos publicando tres historias fascinantes. De miedo y terror. Ojalá que les guste a ustedes. Y también tres historias de miedo de las que hemos publicado a lo largo del año 2020. Así que amigos, quédense con cuentos de la choza. Y reciban Halloween como se merece. Eso es todo por hoy. Que Dios me los bendiga y me los cuide. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.